Vamos al texto bíblico, voy a pedir, ah ya está abierto ahí. Miren que palabras maravillosas de Cristo, es una invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No, porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso porque tú vas a ver. Los que tú pensabas que eran tus enemigos, dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos, dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman. Porque esta vida es un espejo, esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces, necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador, éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. ¿Tú sabes lo que quiere decir pecado? En la Biblia, en el Hebreo, hay cinco palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra Agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, Agón de Dios. Mientras que Dios quiere, ahí viene otra palabra hebrea interesante, Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear. El verbo es jalak, yo lo estoy castellanizando. ¿Qué quiere decir jalak? Caminar. Caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo. Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú. Tú y Jesús. Caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te Agón de Dios. Te separa de Dios. Te lleva para lejos de Dios. El otro día, una señora desesperada me decía, Pastor, ¿dónde está Dios? Dígame, ¿dónde está Dios? Que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo. Dios nunca te dejó. Dios nunca te abandonó. Él dice, hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes, ¿dónde está Dios? Pregúntate, ¿dónde estás tú? Porque fuiste tú el que se fue. Fuiste tú el que partió. La figura más elocuente, Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre el que abandona al hijo. Es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios y andamos diciendo, mi vida es mía, yo quiero, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza. ¿Y tú con el meñique? Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia. Él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, converse con ellos. Y fui a conversar. Había un líder, el más valiente. Le digo, mira hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, 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 me dice. Tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no, yo no creo en Dios. Si existe Dios. Y sacó el reloj. Y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar. Uno, dos, tres. Una tensión. Los muchachos me miraban. Yo miraba, los miraba. Veinticinco, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Nada pasó. Y él me mira y me dice, ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije. Todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y le dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates. Pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe? Y tú te quedas tranquilo, no haces nada. Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza. Nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza. Pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo. Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaques conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguón de Dios, nos separa de Dios. Nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco, saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo. Y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. Me acertas de vuelta. Y qué bueno es Jesucristo. Que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta. El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo, después de la predicación. Y un muchacho corre y me dice, Pastor, a mí Dios no me perdonó. Yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, Pastor, yo estoy con sida y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del sida. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona. Pero la vida no te perdona. Dios perdonó a aquel muchacho, sí lo perdonó. Pero él está con sida. Y va a tener que sobrevivir así, tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida. De no apartarte de Dios. De no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores y decimos, no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme, porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice, pastor, a mí sí, Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo. A mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Dios, Él te ama, no aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo, de donde no puedes salir. Pero Dios te ama. Y Dios te llama. Y por eso dice el texto, venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente, un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces, lo ponen a arar. Y el buey viejo va pues firme y fuerte. Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa, esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo, aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar. ¿Por qué? Lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo. Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958, el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el campeonato mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante. Él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que Él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueys pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de Él era cómo con esas piernas, Él era un dribleador extraordinario, porque Él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección. Pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños los seguían a la playa, los seguían para aquí, los seguían. Y querían ser como Él, querían un día jugar fútbol como Él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así, como Él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh, querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto, que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas, que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14.1. Ahí está el texto. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en su frente. Estos 144.000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144.000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo, y tienen una característica. Tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, no es... Yo les hago una pregunta. ¿Qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No, no. Yo no estoy diciendo, hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo, es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona, sí, es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14.4. Ahí está. Sigue hablando porque leímos el versículo 1. Está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué siguen al Cordero? ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar. Aprendieron a ser mansos, humildes. Aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo. Y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo. Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas. Pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso que te digo. Yo no te pregunto cuándo aceptaste la doctrina. Sino cuándo cambió tu carácter. Y a mí me entusiasma Juan. Juan, porque Juan el Bautista cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió tres, escribió el Evangelio de San Juan, las trece pinceladas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno. Pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos lo encontramos, ya no su apodo. Ya no es el hijo del trueno. Ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo. En el caminar con Cristo. En el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando. Y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor. Y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas. Porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera. Y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir. Oh querido Dios, es un Dios de maravillas. Dios hace milagros. Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano. John Henry. Y desde chiquito le decían, J.H. John Henry. J.H. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía un año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho. Y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él, sin amor. Él no sabía lo que era amor. El amor de papá, de mamá. El que le digan, mira, tú puedes, hijo. Tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad. Un beso de verdad. Creció. Fue maltratado. Muchas veces lo considera un medio loco porque a los siete, ocho años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal. No porque era malo. Se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquel. Golpes, finalmente a los dieciséis años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con dieciséis años? A vivir, a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, dieciocho, diecinueve años. Llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido. Esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa. Ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón. Ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, está, está, es más fuerte que la razón. Y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio. Eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en san uso normal de su razón, no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, porque no viene la muerte, mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. Cuando me llamaste y quedó desesperado, no, no, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas. Porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con ocho meses? Que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública. Que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle. Y es golpeado. Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios. Pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta. No vales para nada. Y te toma en sus manos. Y te va moldando, moldando. Te va lapidando, burilando. Limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo. Con JR lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo, Señor, estoy aquí. Yo no puedo. ¿Tú puedes por mí? Y Jesús le dijo, voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo, voy. Voy como la educación cristiana cuesta. Porque todo lo que vale cuesta. Y me acuerdo en mis años, muchacho. Mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos. Nueve hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver. Y me sentaba en la plaza pública. Mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía, Señor, mi sueño es ser pastor. Señor, necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy sí, soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo. Dijo, voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por un año para que después pueda estudiar. Y J.H. llegó aquí sin nada. Y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor. Su sueño es estudiar teología. Pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Yo no sé dónde está J.H., pero quisiera que venga aquí. Miren. Camisa y corbata. Ya pensaron. ¿Cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida, que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo? Y con un sueño quiero ser pastor. Bendito. Adiós. Gracias.